Que me va a curar el corazón partido Cinco días, solamente cinco días para este gran partido en Real Madrid-Manchester City ¡Qué ganas! Cuando llego al Bernabéu, lo 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 En el ambiente se nota ¡Vamos todo el mundo! ¡Arriba esas manos! Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, ahí al fondo Estamos llegando al templo, estamos llegando al mejor estadio del mundo Ya vemos las palomas cantar y corear mi llegada ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Hoy es jueves 4 de abril del 2024 Ojo que tenemos un control aquí en Plaza de Lima de la policía Así que tened cuidado que os pueden pillar con el carrito del helado Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu Vamos a dar la vuelta y por supuesto luego accederemos al interior Aquí tenemos a Agustín de Valladolid Hola, buenas tardes gente, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues mira, he venido a visitar el templo del fútbol ¿Y te gusta? Sí, sí, me encanta un montón ¿Has entrado? Sí, en una ocasión, el verano de 2018 Que había un partido benéfico Pues ya es hora de entrar de nuevo, ¿no? Sí, de nuevo que sí Creo que voy a volver nuevamente a mirar algún partido importante Venga, una, dos y tres y a la Madrid Una, dos, tres A la Madrid Gracias Venga, cruzamos ahora que está en verde para los peatones Y rojo para los coches Aquí tenemos la esquina de la Torre B Como siempre vemos, como siempre Visualizamos Vamos a dar la vuelta rápido porque A no ser que Vea alguna novedad Me paro Pero vamos a dar la vuelta rápida Como Fernando Alonso Aquí tenemos en la parte superior La fachada oeste Seguimos viendo los soportes No tiene pinta Que han traído las letras Y menos aún acercándose el día de partido Es el martes que viene Quedan cinco días por ese gran partidazo Aquí podemos ver Cómo están empezando ya a hormigonar Y tapar todas estas zanjas Que hemos visto durante todos estos días que creaban Para seguir con los trabajos De refuerzo en la cimentación de Castellana Aquí justo debajo Tenemos la armadura No que fuese un guerrero Sino que tienen que meterlo en la tierra Y aquí os dejo una pregunta ¿Creéis que se van a reanudar los trabajos De colocación de las letras en la fachada? ¿Ahora? ¿O cuando terminen todos aquellos trabajos Que vemos en la zona de Castellana? Pero claro Es que todos estos trabajos Van para largo Van para largo Así que no creo Que el estadio se inaugure sin las letras La verdad Pero bueno, dejádmelo en los comentarios Lo que creéis Lo que pensáis Ahí al fondo vemos las puertas de acceso Totalmente apagadas Aquí en el lateral oeste Seguimos avanzando No te pierdas Dame la manita Venga Seguimos Abandonamos poco a poco Bueno, poco a poco no Rapidito Castellana En el lateral oeste Y llegamos Al fondo norte Aquí tenemos la torre C La nueva torre C Y vamos a ver Qué trabajos están haciendo En Rafael Salgado Os voy a contar un secreto Sí, sí, sí Os voy a contar un secreto Que a partir de ahora No será secreto Porque os lo he contado Ahí están Con la excavadora Y el cazo Recogiendo todo lo que han picado Bueno, el caso Es que Iba a cruzar un paso de peatones Viniendo ahora Al Santiago Bernabéu Y claro Ya estaba llegando A la acera Y digo Bueno, pues ya estoy a salvo Como cada vez que cruzo Un paso de peatones Pues siempre Miro por mi Seguridad Y mi integridad Siempre temo por mi vida Entonces Bueno, no puedo ir por ahí Podría Pero no puedo No debo más bien Y voy a seguir contándoos La historia Desde aquí Aquí tienen todo acopiado Ya sabéis que han estado Levantando esta acera Bueno, lo dicho Estaba cruzando Ya estaba llegando Prácticamente Al final Y resulta Que viene una furgoneta Con el morro Totalmente vertical Y plano Y lo que digo Prácticamente ya estaba En el otro lado Llegando a la acera Y veo Por el ojo De reojillo Sabes, ¿no? Lo típico que llegas Y cruzas un paso de peatones Y miras de reojo Para ver si viene algún coche O no Por si acaso Nunca estás a salvo Y de repente veo Que no frena Que no frena Tampoco iba muy deprisa Iba despacio Pero veo que no frena No frena Y digo Pero bueno Ya he empezado a correr Es verdad que faltaba Como un metro Para llegar a la acera Pero si no llego a correr Me pilla Me atropella Ya sabéis Restaurante José Luis Lo tenéis En la calle Rafael Salgado Justamente Aquí en el fondo norte Qué majos son Claro que sí Qué buena la tortilla, ¿eh? Bueno Y las torrijas de postre Con un helado de vainilla Todo esto es lo que tienen que poner En estos días En el suelo de Rafael Salgado Diferentes formas Para meterlos Para incrustarlos En su debido lugar Y todas estas Que también hemos visto Estos días Como colocaban En toda esa franja Esa franja Que tenemos ahí Más o menos En la parte central Que vimos Cómo tapaban Y protegían Con plásticos Negros Para protegerlos Y este pedazo Y este pedazo de crack Que se está saltando Desde el semáforo También pantallas Apagadas Del fondo norte Seguimos avanzando Y llegamos Al lateral este Y padre Damiana Lo bueno de todo esto Es que Al final podemos ver La tienda del Real Madrid La nueva tienda Que va a estar En esta ubicación Porque ya sabéis Que hemos aprovechado Estos días A ver El interior Desde esta zona Como siguen trabajando Pues Aprovechamos Para ver Que va sucediendo Hoy parece Que han quitado Los cristales De la parte Inferior Ahí lo tenéis Y ahí Pues básicamente Igual Que Lo que vimos En el día de ayer No se ve mucho Pero bueno Algo es algo Aquí podemos ver Como están sustituyendo Todas estas mamparas Todos estos cristales Tanto de la parte superior Como de la inferior He de decir Que el Real Madrid Está muy descontento Está Disgustado Con todos estos cristales Que se han incorporado Alrededor del estadio Porque La empresa aseguró Que eran irrompibles Y ahora pasaremos Por la entrada al tour Y vais a ver Que Precisamente en esa zona Tenemos Mamparas agrietadas Ahí podemos ver Como han vuelto a quitar También Las pantallas correspondientes A estas puertas De la zona sur Del lateral este Parece que de momento Para pintar Esa estructura Interior Seguimos avanzando Mirad que imagen Más bonita Seguimos avanzando Tampoco hay mucho Que decir Y que comentar En la plaza De Sagrados Corazones Lo que hemos visto Desde la otra ubicación Dejamos esta imagen Y nos vamos Para el fondo sur Queda muy poquito Queda muy poquito Para entrar Para acceder al interior No te vayas Quédate conmigo Hasta el final del vídeo Bueno esto es lo que os decía Mirad esta puerta De entrada Hacia el tour Bernabéu Como está totalmente Agrietada Y supuestamente Estas puertas Son puertas Bueno Estos cristales Son irrompibles Que no entraba Porque estaba pitando En el arco de seguridad Y digo Pero si no llevo nada Bueno pues Aquí vemos un día más Dale like Y suscríbete Esquina Todavía con un poquito Más de brillo Que la zona de los fondos Y los laterales Pero bueno No os preocupéis Porque eso Dentro de muy poquito Lo ajustarán Que tenemos en la otra esquina Que tenemos en la otra esquina Igual Lo mismo Las pantallas Del lateral oeste Están apagadas Ahorrando energía Que falta hace Esquina con un poquito Más de brillo Que las pantallas Del fondo norte Y vamos a acceder Al interior A ver que es lo que vemos En el día de hoy Como ya viene siendo habitual Aquí en el canal Antes de acceder Podemos ver Toda esta zona pintada Para disimular el interior Desde el exterior Aunque básicamente Tienes que estar justo Aquí debajo Para poder verlo Y aquí a la derecha Podemos ver También como van colocando Todo ese material definitivo Desde arriba Hacia abajo Y desde abajo Hacia arriba Y vemos como están creando Esos agujeros Para que conecte Con el conducto De ventilación Y mirad Que ya prácticamente Están En la parte inferior O hasta incluso Ya han terminado Y están recortando Para que quede a medida Con la misma estructura Del Classic Bernabéu Si lo fijaos Como va quedando Luego tienen que quitar El adhesivo Protector Y ya veremos A ver como queda Imagino que esto El viernes O el sábado Quizás Ya lo veamos Totalmente desprotegido Seguimos avanzando Uy que bonito Aquí accedemos Un día más Al interior del estadio Santiago Bernabéu Ya sabes Recuerda dejar el like Suscribirte Y activar la campanita Para que Youtube Te avise de los vídeos Y directos Que vamos haciendo Venga Vamos con el interior La verdad es que Me cuesta entender Que el martes Vayan a encender El vídeo marcador Porque De momento No se han hecho Pruebas definitivas Al menos En lo que está abierto El Tour Bernabéu Y podemos Grabar aquí En el interior Porque básicamente Todos estos días Hemos visto las mismas Animaciones En las pantallas Del vídeo marcador 360 grados Que ya sabéis Que bueno No es 360 grados todavía Creo que ese día Que lo pillamos Por la tarde A última hora Si lo era A falta de confirmar Que estas pantallas Que tenemos justo encima Que dan Hacia La zona de la losa Del terreno Del juego Estuviesen encendidas Que creo que sí Imagino que sí Pero bueno Ya sabéis que a diario Nos encontramos Todas las pantallas Encendidas Los fondos Y el lateral Este A falta de encender Las pantallas Del lateral Oeste También vimos aquí En el canal Como encendían Las pantallas internas Con las mismas Animaciones Que tenemos Que tenemos en el vídeo Marcado 360 grados Y que vemos también A diario Y nada Pues falta Pues acompasar Falta coordinar La imagen Con el sonido Tenemos varias actuaciones Quiero que estéis Muy pendientes Quiero que estéis Atentos a lo que voy a decir Y a lo que voy a comentar Porque parece que no hay nada Parece que tenemos Lo de siempre Pero ojito Cuidado Porque tenemos avances Justamente en la zona De la tapa Tenemos avances En la grada baja Y grada alta Y tenemos Una cosita muy interesante Que estaba hablando Con el señorcito John Paul Aquí En el primer anfiteatro Del lateral este Que además creo que voy a ir Ya directamente para allá Porque Dentro de poquito Van a empezar Los bailes de la comida Y fijaos bien Todo ese grupo de asientos Ya sabéis que corresponden A la zona VIP Del primer anfiteatro Esos son Asientos VIP Como podéis ver Con vuestros preciosos ojos No tienen apoyabrazos Son simplemente El asiento abatible Azul marino Azul navy Pero fijaos En el asiento Que tenemos A la derecha En la zona del pasillo Con los nuevos Pasamanos ¿Qué es lo que sucede? No puedo acercar más La mirada Bastante Que se ve bastante bien Y fijaos Porque ese asiento Tiene apoyabrazos Sí, sí, sí Tiene apoyabrazos Y diréis Pues muy bien JR No me importa lo que me digas Pero es que Vamos a ver No te vayas Espérate No te vayas del vídeo Porque Claro Ahí tenéis los asientos Agrupados Instalados Y colocados En el primer anfiteatro Sin El reposabrazos Sin el apoyabrazos Y este Sí tiene Así que Están probando A ver cómo queda A ver cómo se acopla Este nuevo asiento A esta fila De asientos VIP Además Como podéis ver Ahí tenemos a un pedazo de crack Sentado Y justo debajo De esa fila Han tenido que quitar Dos asientos Dos asientos Para poder encajar Ese que tenemos En el pasillo Así que todo apunta A que si al final Acceden En instalar estos tipos De asientos Pues se va a perder aforo Se va a perder aforo Se va a perder aforo Y se va a ganar comodidad Pero bueno Van a ganar comodidad Este grupo de asientos Es decir Todo lo que tenemos Desde aquí Hasta Aquí Ahí lo veis Asientos VIP Asientos Normales Vamos a hacer un recorrido Por toda esa zona Para que veáis Qué tipo de asientos son Sin apoyabrazos Sin descansabrazos Como queráis decirlo O nombrarlo Pero parece que están probando Este nuevo sistema Este nuevo modelo De momento Pues Lo que estáis viendo A lo mejor vemos El momento En el que colocan El asiento O ya simplemente Lo han colocado Han hecho fotos Y están decidiendo Si aplicarlo O no aplicarlo Pero bueno Estaremos Muy atentos Aquí en el canal A ver qué ocurre En esa zona Mirad cómo han avanzado En toda esta parte de aquí En toda esta parte de aquí Me refiero A esas planchas metálicas Que han ido colocando Para salvar Toda esta zona De las celosías Esas celosías Del césped retráctil Hemos visto Bueno ya llevamos tiempo Viendo cómo colocan Todas estas planchas metálicas Pero ha cogido mucha fuerza La colocación de las mismas Fijaos Aquí en la parte sur No hay grandes avances Pero nos podemos hacer una idea Y ahora veréis Sobre todo En la parte central Y parte norte Cómo han avanzado En la instalación De estas planchas Todo para salvar Toda esta zona De las celosías Ahí tenemos Una zona de trabajo Se nota porque tenemos Muchísimo material Y esos pedazos de cracks Que siguen soldando Pues en la parte Intermedia Entre esas planchas Más estructura Ahí vemos Como siguen poniendo más Y vamos a seguir recorriendo Hacia la parte central Porque Ojo lo que han avanzado Imagino ya que este fin de semana Terminarán Con la colocación De todas estas planchas Y todo está pensado Todo está calculado Porque Bueno Vamos a pararnos aquí Ahí podéis ver En la parte central Se nota el contraste De las nuevas piezas Que han estado colocando Estos días Mira, mira, mira Ahí está Mira, mira, mira Ese es el sistema Ese es el sistema Con ese gancho Con ese útil Suben La plancha Y fijaos Lo que hay a la derecha Lo que está pisando El pedazo de crack Una especie de guías O de rieles Donde puede Pues discurrir La plancha ¿Para qué? Pues bueno Para el momento En el que se saquen Las bandejas Del TPR Tractil Se pueda quitar Con facilidad Todo este material Justo lo decimos Y justo proceden A hacerlo Por eso tenemos Esos agujeros A la derecha Y con este útil Que tiene el pedazo de crack Lo aprovechan Para no cargar todo Con la espalda No cogerlo Con las manos Con los brazos Y tirar de espalda O de riñones Y así facilitar El proceso Y ahí a la izquierda Tenemos También esa guía Que es donde acoplan Todas esas planchas Así que lo dicho A la derecha Tenemos En las antiguas Estructuras metálicas Que vimos Como colocaban Al principio Esos Raíles Esas guías Por donde van a discurrir Las nuevas planchas Que estamos viendo Esta semana Como están colocando En la zona De las celosías Todo para que Lo he dicho Para facilitar El movimiento De las celosías Una vez Que se vayan a mover Para sacar las bandejas O para meterlas Lo que decía antes A medida que vamos Llegando a la parte norte Han avanzado Mucho más Que en la zona sur Parecen enganches Esto de aquí Parecen enganches Y hasta incluso Que no me extrañaría Y no descarto Que pueda ser Algún tipo de imán Tan potente Seguimos avanzando En la parte norte Yo creo que ya está En la parte norte Yo creo que ya lo han terminado Así que Parece ser Que ese va a ser El sistema Para la recogida De esas planchas Metálicas Que coinciden Y conectan Con la zona De las celosías Bueno No hemos hablado Mucho de la cubierta No hay mucho que decir La verdad Porque si ampliamos Podemos ver Que está totalmente cerrada Podemos ver Que los cojines Están deshinchados No están inflados En el día de hoy No hace falta Por el buen día Que tenemos También podemos ver Que los carros Están en la parte inferior No están elevados Por lo tanto No tenemos La cubierta Totalmente cerrada Para igualarlo Con lo que viene siendo La cubierta fija Y las pantallas Lo que hemos dicho Al principio del vídeo Completamente encendidas Excepto Las internas Como vemos aquí Y las del lateral oeste Para ahorrar Energía Veremos a ver Porque No sé Cada vez que se acerca El día De la semana que viene El partido Contra el Manchester City Sigo dudando más Que vayan a encender El vídeo marcador No sé por qué me da Pero No sé Cada día en mi cabeza Bajan las posibilidades Y las probabilidades De que se encienda El vídeo marcador Para el partido De la Champions League No sé qué pensáis No sé qué opináis Me lo podéis dejar En los comentarios Cuando creéis Que se va a encender Cuando creéis Que lo van A encender Si va a ser Para el Manchester City Para el Clásico O ya van a esperar Para final de temporada O hasta incluso La gran inauguración Seguimos divisando La losa del terreno De juego Han dejado ahí Unas taquillas Debe ser que estorban En el interior Las han dejado ahí acopiadas Y seguimos viendo Trabajos y actuaciones En esas canaletas Que no son Canelones Hay mucha gente Que se confunde Y claro A estas horas Pues ya dices Canelones Y a la gente Le entra un hambre Que no veas Y no Son canaletas Esas canaletas Para desahogar Y desalojar Todo ese agua Que vaya cayendo Cuando llueve En el Estadio Santiago Bernabéu Y por supuesto Cuando entra la lluvia Y está la cubierta Totalmente abierta Pero podéis ver Que es como Que lo están ensanchando Ahí a la izquierda Podemos ver un ejemplo Ahí está más estrecho Y aquí a la derecha Lo están haciendo más ancho Fijaos Como prácticamente Cabe Es una persona Y la profundidad Que hay Y si nos vamos Al otro lado Aquí ya parece Que están terminando Porque están Hormigonando Imagino que Si hacen esto Es porque no recoge bien El agua O hasta incluso Se puede llegar A acumular Demasiado Pero bueno Esto es lo que estamos viendo En esas canaletas De la parte sur Y la parte Norte Lo dicho Aquí ya parece Que han terminado A ver si se van a dejar Ese cepillo Esa cabeza De cepillo Ahí metido No hombre Es broma Pero bueno Todo puede pasar En esta vida Y nada En la parte norte Tenemos Una furgoneta En la parte central Tenemos Las lámparas De mantenimiento Del cepillo Y vamos a seguir Comentando Diferentes Trabajos Ya sabéis Que en la zona sur En el fondo sur Del estadio Santiago Bernabéu Se instalaron Esas balizas De iluminación En uno de los pasillos Del primer anfiteatro Concretamente Este de aquí Vamos a ver Si en el día de hoy Podemos ver Si han avanzado O no En la colocación E instalación De esos dispositivos Pero no creo Porque hemos visto Estos días Estos últimos días Como seguían avanzando En la creación De esos agujeros Para instalar Esos dispositivos En la parte Del tercer Y cuarto Amfiteatro Del fondo sur Que desde aquí No podemos ver Muy bien Porque están muy lejos Y ayer Aquí en el canal Que por cierto Tenemos Un pedazo de vídeo Y con muchas visitas Os lo agradezco De verdad Muchas gracias Vimos a los pedazo De cracks Creando esos orificios En los diferentes Peldaños De estas escaleras Ya prácticamente Que conectan Con el lateral Oeste Del tercer Y cuarto Amfiteatro Es más Si ampliamos Podéis ver En la zona vertical De los peldaños Esas marcas blancas Que son las marcas De esos agujeros Que han creado Para en los laterales Meter los tacos Y en la parte central Instalar y acoplar Ese dispositivo Esa baliza De iluminación Que es obligatoria Por normativa Para los eventos Seguimos viendo cositas Dale like Y suscríbete La verdad La verdad es que Para el próximo partido Tenemos tarea Tenemos mucha tarea Para grabar En los interiores Un día de partido ¿Por qué? Porque Están pasando muchas cosas Están pasando muchas cosas Hemos visto Lo del asiento Que por cierto Menos mal que lo he grabado Porque ya no están Lo del asiento de prueba Ese asiento Con Esos reposabrazos Que lo que digo Ya se han llevado Menos mal que lo he grabado Pero podemos ver Ese hueco Donde falta Ese asiento Correspondiente A ese lugar También iremos viendo Todos esos trabajos Y esas actuaciones Que están haciendo En Sanchando Esos accesos Del fondo norte Vimos actuaciones En este vomitorio Vimos actuaciones En el lado opuesto En ese de allí Y vamos a hablar Ahora mismo De lo que está sucediendo aquí Al igual que también En ese vomitorio Del lateral este Estoy viendo Bastante movimiento Ojo Que están sacando ahí Es una guía ¿No? Parece una guía Parece una guía Bueno Llevo ya bastante tiempo Viendo a estos pedazos De cracks Aquí agrupados Y amontonados En la grada baja Del lateral este Y es posible Que dentro de poco Veamos Como eliminan Y como quitan Los asientos De toda esta fila de aquí Toda esta fila de aquí Que conecta también Con la parte superior Y esa parte supletoria Que han instalado La grada alta Ya sabéis Que donde están Esos pedazos de cracks En la parte superior En las filas superiores Han instalado Esos asientos Supletorios Para los días De partido Dejarlos Y los días de eventos Pues quitarlos Para en caso de evacuación Que la gente Pueda salir por patas Y que pueda salir corriendo Aquí ya lo vimos Aquí ya vimos Esas actuaciones Que estábamos comentando Tanto en la parte superior En la grada alta Y tanto en la parte inferior En la grada baja Pero es que si nos vamos A la parte más cercana Al lateral oeste También tenemos trabajo Para el próximo día El próximo partido Aquí en el estadio Porque Ya vimos que en la grada alta En la parte superior Instalaron Todos esos asientos supletorios Esa plataforma supletoria Y han quitado asientos En las diferentes filas Que conectan con el pasillo ¿Para qué? Pues bueno Pues para quitar todos esos soportes Y soldar una especie de pletinas O placas pequeñas E imagino que Para que resulte más fácil Quitar los asientos Cuando haya que quitarlos Ahí podéis ver Como tenemos la mesa de trabajo El pedazo de crack Y todos esos soportes Que han ido quitando De esos asientos Que han ido retirando Y aquí lo que hace El señorcito Es soldar esas pletinas Para luego colocar Todo de forma Provisional Por así decir En su lugar Y que a la hora de quitar los asientos Sea mucho más fácil Que en el día de hoy Con esos soportes Que están totalmente anclados A las diferentes filas En este caso De la grada baja Y grada alta Y las zonas que conectan Con las salidas O los vomitorios Como queráis Llamarlo Aquí seguimos viendo Estos Estas cuerdas Perdón Estas cuerdas Que suben hacia la parte De la estructura Y la cercha de rodadura Del lateral oeste Y ya sabéis que Para Y que termina En esa zona de allí Pantallas internas Completamente apagadas Completamente apagadas Y estoy viendo Que allí también Hay movimiento Ahí lo tenéis Y tenemos una plataforma Colocada Justo debajo De esos aparatos De la calefacción Así que Bueno Esto es lo que tenemos En el interior Y en el exterior Hoy jueves 4 de abril Del 2024 Espero que os haya gustado El vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Y también espero Que le des el like Que te suscribas Al canal Y que actives Las campanitas Para que Youtube Te avise de los vídeos Y directos Que vamos haciendo Así que nos vemos Muy pronto Muchas gracias a todos Y a la Madrid Chao, chao Hasta luego